Después de que comí tierra de su sueño, Ana se puso rara. Desconfiaba de mí. Yo trataba de hablarle como siempre, pero no era lo mismo. Había silencio. Ella miraba todo lo que hacía yo y a mí me parecía que me controlaba porque tenía miedo de que volviera a probar tierra. Una vez me dijo, yo sé que te tiraste al río y estaba prohibido. Parecía enojada. Esperaba que yo dijera algo y como no supe qué contestarle, me quedé callada mirando al suelo. Ella se me vino encima, me agarró de la mano y me llevó tironeando por un lugar nuevo. No conocí ese camino hasta que vi el cartel. Corralón panda. Pensé que nos íbamos a parar ahí, donde la encontraron a ella, desnuda, su cuerpo abierto como una ranita estaqueada contra la tierra. Pero no. Seguimos hasta el galpón, unos metros más allá. Había una puerta y del susto empecé a rezar para que estuviese cerrada. Ana empujó y la puerta se abrió. Yo no quería entrar. Nunca antes había tenido tanto miedo en un sueño. Quería despertarme, pero no podía. Ana parecía poseída. Le supliqué que me soltara, pero tiró de mí hasta que hizo que me parara en la puerta. Me pidió que me asomara y yo miré hacia adentro. Vi una mano con un cuchillo. El corazón me pegó un sacudón. Temblaba tanto que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Aunque cerré los ojos, igual vi la mano de un hombre, las venas marcadas, sosteniendo un cuchillo que apuntaba hacia mi hermano. Me puse a llorar. Quería suplicarle a Ana que parara todo, pero no pude hablar. Me pareció que si nos quedábamos un momento más, iban a cuchillar al Walter. Venir a lo de Tito al Panda está prohibido. ¿Entendiste? Cuando me desperté, me dolían las muñecas como si hubiera estado esposada. Caminaba la primera cuadra de las siete que tenía hasta la estación de tren. Era temprano todavía. En las casitas se veía ropa colgada, que la gente se había olvidado de entrar y el rocío de la mañana había mojado. A mi vieja no le gustaba que anduviéramos tan temprano. Decía que había tipos que todavía estaban de gira de la noche anterior y que esos eran los peores. El día anterior me habían dejado una botella con la fotocopia de un pibito sonriente. Decía Dippy. Había una dirección y un teléfono y preguntaban si alguien lo había visto. Algo en la sonrisa me decía que estaba vivo, así que en vez de tragar tierra, preferí ir a verlos. Cuando salí de casa no parecía que fuera a llover. Todavía no caía ni una gota, pero el cielo se estaba oscureciendo. Apuré el paso y llegué hasta la esquina. Me faltaba una cuadra, tomar la diagonal y cortar camino por ahí. Podría haber tomado la paralela, por la que se tardaba menos porque se abría, pero no me gustaba. En esa calle tiraban gallos muertos. A esos gallos los tenía grabados. Al principio los ponían en la esquina con velas rojas, maíz y todo un show. Pero después habían empezado a rebolearlos en bolsas negras que no llegaban a taparlos y obligaban a ver las patas secas o alguna cresta que se asomaba, que me hacían pensar en hojas arrancadas de malvón. Al tomar la diagonal todo se animaba y al final empezaba la cuadra de los palos borrachos. Los palos borrachos me flasheaban desde pendeja. Cuando chapaleábamos en el barro después de una tormenta y el suelo era una alfombra de flores rosa que encendían el barro y lo hacían algo hermoso para mi hermano y para mí. Casi llegando a la barrera se largó con todo. Aceleré oliendo ya la tierra mojada. Pasé el puesto de tortillas, la tabla, los caballetes y un banco encadenados al poste de la luz porque los días de lluvia no abrían. Me apuré lo más que pude pero no alcanzó. Me cayó la ficha. Por más que corriese, el tren no iba a llegar. Me paré en el cruce. La lluvia era una cortina hermosa. Al otro lado de las vías, detrás de la cortina, vi que se acercaba un flaco con un perro enorme. Estábamos solos. Él y su perro de un lado y yo del otro. Empezó a pasar el tren. Los veía en el segundo que tardaban cada vagón en cruzar. Un parpadeo entre vagones. Me di cuenta de que el flaco llamaba desesperado al perro. El animal se había adelantado y amagaba con mandarse por debajo del tren. Y el flaco a los gritos, tratando de hacerlo volver, pero el perro no le daba ni cinco. No va a cruzar, pensé. Tiene que darse cuenta de que no puede mandarse. Terminó de pasar otro vagón y el perro seguía intentándolo. El flaquito se había acercado lo máximo posible sin que lo chupara el tren. El perro no aflojaba. Esperaba el momento justo. No va a cruzar, pensé. Pero no bien pasó otro más, el animal vio que había un espacio grande y se mandó. Creo que no llegó a meter ni la mitad del cuerpo cuando lo agarró. El perro tardó solo un grito en morir. El tren lo dejó revoleado unos metros hacia la derecha en las vías. Esperé a que terminara de pasar el tren y crucé. El flaco se arrodilló junto al animal, que tenía la cabeza girada como una lechuza entre las piedras. No se veía sangre, pero el pelo parecía algodón deshecho. Debía haber sido un perro hermoso. ¿Por qué te quisiste morir? Le decía el pibe. Llovía tanto que me dio miedo de que el pibe, en el estado en que estaba, no viera venir otro tren. Yo me tenía que ir, no tenía tiempo. Flaco ya está. Lo agarró el tren. Le dije en mi último intento de que se levantara. Pero el pibe siguió como si nada. ¿Por qué te quisiste morir? Me fui caminando bajo la lluvia, que a esa altura me había hecho sopa. Llegué a la boletería. Pegada en la pared junto a la ventana de la boletería, estaba la fotocopia con la cara del dipi, que se reía tanto que se le hacían huecos al costado de la boca. Otra vez me pareció que estaba vivo. El hombre detrás del vidrio parecía dormir y no quise despertarlo. No saco boleto, pensé. Y caminé hacia el andén. Lo único bueno que me pasó en ese viaje fue que el tren llegó medio vacío y pude sentarme. Pegué la cabeza contra la ventanilla y repasé la lista de estaciones. Medí el tiempo entre estación y estación y así calculé la duración del viaje. Puse la alarma en el celu y me dormí. Pero ni dormida tuve descanso. Soñé que abría la puerta de casa y me adelantaba unos pasos hasta dar con algo perdido entre la mugre de la vereda. Era chico y tenía que agacharme para ver. Un pichoncito caído. Abría la boca pero no salía ruido. Quería ayudarlo pero no sabía cómo. Solo me quedaba mirándolo. La alarma sonó unos minutos antes de llegar a la estación donde tenía que bajarme. Yo nunca vi a New York No sé lo que es París Vivo bajo la tierra Vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo No tengo un souvenir La lágrima me habla Y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis venas Y este souvenir Yo subo la escalera Yo cumplo una misión La lágrima me dice Que yo tampoco soy La hija de un amor La hija de dolor La hija que no espera Tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada Vete de aquí Porque yo voy Donde nunca estoy Donde nunca fui Tu mano con calma La cosa es así Ya sé si la noche Me tengo que ir Me tengo que ir Ya no te pienso esperar por siempre Porque el mercurio lo tengo aquí No me digas más palabras Ya no voy de aquí Y no te olvides Nunca La canción es de día La La Sagrada ¿Qué? Me tengo que ir Sin ti